Pero bueno, a ti te ponen musculoso, te ponen cuadrito, al otro lo ponen no sé qué. Ya así soy. Compa, yo nada más pedí una sola vaina, que respeten el color, que soy negro. Póngame negro en los dibujos. No eres negro, Lázaro. Me identifico como negro. Vale, y si yo me quiero identificar como un león, ¿qué? Hágalo y coja león si usted quiere. Vaya y coja león. ¿Me voy a autológicamente? ¿Me cojo una leona o qué pasa? Y está legal, y está legal eso. Sería legal. Si yo no considero a un perro y me tiro tu perro, ¿sería legal o qué? Sí. Es la nueva ley que hay. Sería legal. De hecho, podés sin ser perro también. De hecho, podés. ¿Ves? Ahí está. Mientras no le ha dado daño al perro. Dexu, nos estamos yendo a la mierda. No, sigamos por él. Vale, un momento, voy a aclararlo porque hay gente que delatan que no se va a enterar. Pero sí, hay una norma en España ahora que han puesto nueva, bastante guapa, que básicamente te permite... No digas bastante guapa, hijo de... Bueno, a ver, entre comillas, bastante guapa. O sea, obviamente es ironía, ¿no? Pero, sí, sí. Literalmente te puedes coger a tu perro si quieres. O sea, literal, no es broma, ¿eh? No es broma, es legal ahora a partir de hace... No sé cuánto hace, pero yo es que literal es que flipo, amigo. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí, sí. Y me parece lamentable. Lo tengo que pasar a acabar. ¿Por qué? Porque el perro no te está dando consentimiento que tú le estabas haciendo esa mamada. No, 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 no. No es broma, ¿eh? Os lo juro que no es broma. Y me parece súper heavy, ¿eh? Y que literal te puedes coger a tu perro y es 100% legal. O sea, me parece increíble que haya esta norma. O sea, que esta ley sea legal. O sea, no sé, no sé. Bueno, mira, no voy a opinar mucho, la verdad, porque... Nos van a afunar, pero vamos, que... Los que se cogen a los perros nos van a afunar, pero vamos, me parece increíble, tío. Te lo juro, ¿eh, bro? Y eso no es maltrato animal, no. No, no, no es. Maltrato animal es tener un perro en un sitio donde se siente triste. ¡Chúpame la pija! ¡Está en serio, loco! ¡Está en serio! Fuera broma, chat, que es 100% cierto, ¿eh? O sea, no nos estamos inventando una pinga, ¿eh? O sea, seguro que tiene algún matiz, seguro. Seguro, pero básicamente la ley, en general, trata sobre eso, básicamente. Y todo esto ha salido por ver la foto de Kenflow, bro. Ken Heavy. Bueno, va, seguimos. Next...